But when you got close to me, close to me, you had me fallin' so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it, you got heads turnin', heads turnin' and you don't even try Well, would you look at that, my glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby Okay, I get it, you got fire burnin', fire burnin' right there in your eyes Good morning, my friends, how are you? I hope you're very well in health What's the most important is because we're going to go there alone, my friends I'm going to go there in school, it's Friday, it's Friday, I'm going to go there in school And now I'm going to go out with turnin' that I have all dressed, I have everything ready I'm going to go out because I'm going to go to the supermarket to buy vegetables and salad Yes, because it's not for the comments that they gave me out of breath No it's for that, you know, I'm going to go out for months eating healthy But it's not true that I have to have those things here at home because if not, it's because I'm going to go out there So, I'm going to go out with this, today I'm going to show you the cheese shards Ayer no se los pude enseñar, pero bueno, ahora cuando los caliente para el almuerzo se los enseño para que vean qué rico quedaba Tengo que fregar ese carnerito porque ayer me estuvo quedando en la noche, pero él odia fregar los carneros Y entonces no los frega Y cuando regrese lo voy a fregar, son las, les voy a decir, 10 y 12 de la mañana Iré de estar a las 1 y media, así que déjame ir rapidito para poder preparar el almuerzo Que lo único que hay que hacer es calentar nada más Ya nos vamos Así que me voy con tu ya Mis amores, déjame ponerlo en este juego Que en este juego es lo que me camuflajea, mis amores, el no haberme maquillado Porque bueno, hay días que uno quiere maquillarse, pero hay días que no Así que nada, nos vamos Voy a ver si le grabo por allí Y nos vemos cuando regrese Mis amores, llegué ahora mismo a la casa Yo no sé ni cómo voy a subir las escaleras de esa conturna Y la cantidad de cosas que tenía Bueno, ahora les voy a enseñar Para que ustedes vean Lo que, lo que compré Pero oye, para subir la escalera conturna fue de madre Menos más que eso, ahorita más o menos sabe subirla Miren Sí, déjalo ahí mamá Estuve comprando espinacas Estuve comprando por aquí ajís Mírenlos aquí Este cebollino Ven Para echarle, no sé, a las verduras o a las ensaladas Estuve comprando aguacaticos Estuve comprando cuatro Aguacaticos Entre verdes y maduritos Porque claro, para Estuve comprando también lechuga Estuve comprando esta de aquí Miren que lechuga más linda Miren esto ¡Ay! Miren que lechuga más bonita Miren Limoncito Estuve comprando también manzana Estuve comprando manzanitas Cuatro estuve comprando Col Miren Ella me está acabando con la cartera Estuve comprando col Miren Porque a mí me gusta o guisada O me gusta mi ensalada También bien finipita Estuve comprando Platanitos Platanitos Esto se llama en italiano En español Bueno, esto es sédano Yo no sé en español Cómo se llama esto Si alguien sabe que me lo diga por ahí Miren cómo es Yo me sé el nombre Pero ahora no me acuerdo Miren Estuve comprando tomaticos también Calabacín O zucchini Estuve comprando Zanahorias Aquí hay Jamón Crudo Jamón Cocido Hay salame Y hay también Copa Está todo junto aquí Miren Estuve comprando estas Mis amores Yo compro cualquiera Porque en realidad Les digo Les soy sincera Yo vengo de un país Donde en realidad Hemos comido de todo Y no sabemos Si ha sido de perro De gato De güey De lo que sea Entonces yo no soy No tengo preferencia Para comprar a lo mejor Le cotolete O para comprar a lo mejor Un pollo Yo compro el que venga Si lo venden Es porque es saludable No es que todo lo que vendan Sea saludable Porque el alcohol No es saludable Y lo venden igual Pero todo en el sexo Hace daño Con esto le quiero decir Que yo compro cualquiera A mi no me interesa Si es que tiene Menos Pollo Más pollo Pollo Y puerco No me interesa Yo la compro Porque aparte De que cuesta poco Y en estos tiempos No podemos permitirnos De comprar quizás Tres que vengan Que te cuesten El triple de esas Que te vienen más Y te cuesta menos Entonces yo compro cualquiera No tengo ese problema Para comprar la comida Compré estos oreos Que son para IDN Para la escuela Y para aquí Para la casa Estuve comprando también Mocharela Miren Leche condensada Que estaba en oferta Y la compré también Y también compré Esta súper oferta Que son tres paquetes De biuster Grandes De pollo Y vienen Son clásicos Disculpenme Y vienen Haciendo este paquete Grande El paquete este De papitas Que yo siempre se los compro A Irene Que le gustan mucho Y son individuales Entonces para la escuela A veces me resuelven mucho Estuve comprando Otro paquete de pan Este paquetico de merendina Para las niñas Y para Raider Que también lo comen Estuve comprando Seis chapastes Están todavía calenticas Miren A este tipo de pan Aquí en Italia Se le llama chapat Que miren como es Viene de esta manera Y están todavía calenticos Y estuve comprando seis Lo voy a estar dejando En esta java Porque tiene un huequito Y para que no se ponga duro Lo voy a dejar Metido en una En esta jabita Estuve comprando este queso Mirenlo aquí Parmillano rellano He visto Y nos hemos dado cuenta Que comprar este queso No es más faltible Que comprar el queso Normal en la justina Porque déjenme decirles Que rayando esto Esto se demora Para acabarse bastante Y una justina Lo que viene Yo creo que lo que trae Son dos rayadas de esto Entonces estuvimos comprando este De piña Que a Raider le gusta muchísimo Ahí les muestro todo Ahí está Turna Que está empecinada En querer coger eso Coge esta Que está chiquitica Coge Aquí está absolutamente todo Miren Toda la completa Que les acabo de enseñar Mis amores Mírenla Ahí sale de ahí Menos más que eso Está sucio por dentro Esa es la basura Mis amores Todo esto es plástica Y todo de aquí es cristal Que tengo que botar Pero ella Mira lo que hizo Miren Ahora cuando yo regrese Yo tengo que ponerme A limpiar toda esta casa Porque mira todo Ella lo que ha formado aquí Basta Ella no me hace caso Ahora nos vamos Ahora nos vamos Bueno déjenme coger Nada más el monedero Mis amores Porque ella es buscar Solamente a Irene Coge mira Miren el muñequito Que le cogí a Turna Miren que bonito Es un llavero Pero ella lo quiso Y ahora lo tira para el piso Miren miren Ustedes ven Mira como lo tiró para el piso Mira Los muchachos son así Los muchachos son así Te lloran ahí Que parece Alante la gente Que parece que de verdad Tú no le quieres comprar las cosas Andamos vía Bueno mis amores Nada Yo voy a recoger Cuando regrese Me voy a buscar a Irene Que ya son las 12 y 20 Seguro cuando regrese Ya Raider está aquí Porque había salido tempranito Así que nada Nos vemos cuando regrese Me han dado tiempo A enseñar estos chícharos Yo he quedado mal con ustedes Porque no se los he podido mostrar Entonces miren Irene dame un tonedón Ahí mami Yo voy a almorzar solamente esto Porque este hueso Me tiene loca Mis amores Ustedes dirán Morena Morena nada Ese hueso me tiene loca Lo estoy loca Por chupetearlo todo Y por aquí Carnecita Y un poquito de chícharo Like Si me gustaron Mami Yo no he podido Enseñarle a ustedes Los chícharos Porque se hicieron ayer Y miren lo que queda aquí Cáscara nada más Porque bueno Irene no se come la cáscara Y también le gusta el juguito Y bueno yo Ustedes saben Estoy con mi ayuno Y tengo que romper ayuno Pero voy a comerme nada más Este platico de chícharo Mis amores ¿Verdad? Quedaron súper ricos Mis amores Rico, 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 rico ¿Y el siguiente este bracito? Sí Ay sí Ya se acabaron los fríos Ahora sí Este bracito Es más lindo del mundo Ay Raidel Dice Raidel que no se pudo disfrutar Bien los chícharos de ayer Qué descarada este hombre Mami cógeme un cracker Entonces yo estaba loca Por hacer esto Miren Yo sé que muchos me van a decir Morena Pero muchos me van a decir Morena que rico Ay mis amores Cuánto más rica Me imagino tú Si va a comer esto Me imagino tú Una que se va a chupar los dedos Sí Le estoy echando el choricito Ahumado Qué rico Buenos días Buenos días Buenos días mis amores Espero que estén muy bien Y en salud Qué es lo más importante Porque como siempre les digo Lo demás viene solo Bueno yo me debo de dar Tremendo baño Ahora mismo Voy a prepararle Desayuno y de M Estuve recogiendo toda la cocina Que estaba recogida desde ayer Toda la casa está recogida En realidad Y bueno Voy a prender nada más La cama mía Las niñas están jugando En el cuarto Y voy a prepararle Un pancito aire Con Salamito Me quité mis uñas ayer Y me las dejé que cogieran Un poco de aire Ahora me las voy a poner En tranquilidad Ahora en tranquilidad Me las pongo Me las pongo nuevamente Me quiero cambiar el color Quiero cambiarme el color De las uñas Vamos a ver Qué color me doy Y entonces Ponérmelas de nuevo Porque no me hallo Sin uñas Qué va Me siento súper Que extraña Sin uñas Porque estoy acostumbrada Ya a tenerlas puestas Y entonces A veces uno ve a esas mujeres Que tienen las uñonas Esas larguísimas Por ahí con típto Pero es todo Cuestión de costumbre Cuando te acostumbras A usarlas No puedes estar sin ellas Entonces Para turno Voy a prepararle este Pero solo con mayonesa A ella le gusta A veces se lo come A veces le pasa la lengüita Entonces para que Desayune aquí Terminando aquí Me voy a poner Mis uñas Yo no desayuno Porque yo estoy en ayuno Mis amores Desde ayer Ahorita lo que me voy Es a preparar Toda la verdura Y me voy a estar aquí Para el almuerzo O ensalada No sé bien Que me voy a hacer Para el almuerzo Vamos a ver Si me hago Verdura o ensalada Déjenme llevarle Estudamente Bueno mis amores Ahora mismo Terminé de arreglarme Las uñas Miren como me quedaron Bueno mis amores Aquí estuve acomodando Porque no se los enseñé Todas las verduras Y ensaladas Por ahí tengo pepino Manzana Limón Ajis Zanahoria Y col Que creo que le dicen Repollo a esto En algunos países Y bueno Por aquí puse El tomatico Está por allí Y aquí abajito Estuve poniendo La lechuga El cétano Por ahí abajo Está Calabacín Cebollino Y espinacas Yo voy a estar Haciéndome un jugo Verde Una centrífuga Después les voy a enseñar Cómo es que se hace Déjalo así mami Así Bueno pues Nada Vieron como me estoy Arreglando las uñitas Mirenlas Aquí se las enseño Nuevamente Bien bonito Me encantó Este color De hecho me lo volví a dar Pero como les digo Este color tiene que ser Con una sola mano Porque si me doy dos manos Se oscurece mucho Entonces me puse el blanco En este dedito Y me encantan Se ven súper finas Me quité todas las cutículas Y se ven súper Que bonitas Mirenlas ahí ¿Quién dice que tengo necesidad De ir a ponérmelas A ningún lado? Sí Mirenlas ahí Como me las pongo bien Nada Les estuve enseñando Cómo acomodé la verdura Dentro de un ratito Me voy a estar haciendo Una centrífuga En mi centrífuga Que yo la tengo Ustedes se recuerdan Mirenla aquí Mirenla aquí En esta me voy a estar Haciendo una centrífuga Dentro de un rato Hace bastante tiempo Que no la uso Yo la centrífuga La usaba mayormente Cuando estaba haciendo Mi primera Mi primera dieta El primer ayudo intermitente Que yo hice Yo me lo hice Todo el tiempo Con centrífuga Súper rica que venía Pero bueno Hace rato que no la uso La voy a estar usando hoy Nada Voy a sacar un poco De verduras Porque quiero hacer Un conjunto de verduras En el sartén Un poco de calabacín Ajís Un poco de verdura ¿No? Conjunta Entonces bueno Nada Para estar comiendo hoy Irene va a almorzar A casa de su papá Y Nosotros vamos a almorzar A que son las 12 y 31 de la tarde Entonces me está durmiendo Porque se levantó A las 6 de la mañana Y ya como a las 11 Estaba ya rota Entonces se durmió un ratico Cuando se levante Le doy su almorcito Y ya Nada mis amores Me voy a poner en función Rápido De picar todas las verduritas Y después les enseño Cómo viene el conjunto Y todo A mí mismo me gusta mucho La verdura Solo que no la había comprado Pero bueno Ya me puse en acción De la compra Y nada Me puse este vestidito Mis amores Que es un vestidito Que yo me compré hace tiempo Y me quedaba súper aquí En el pecho Me quedaba así apretado Porque estaba todo el pecho Y ahora miren Me queda suertecito De lo más bonito que está Miren Sin paz Porque sin nada De lo más bonito que está Y aunque tiene el cuellito Un poquito largo No Mami no 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 da calor Porque es súper fino Miren Es una terrestre súper Que es finita Y no da calor Y no es largo largo Me va llegando más o menos Por aquí Y tiene como un elasticito Y en la cintura Entonces me gusta Porque es bien colorido Y bien bonito Parezco media chinesa Así que nada Mis amores Voy a ponerme a picar Todas las verduras Y para hacer Este conjunto de verduras Y luego les voy a enseñar ¡Suscríbete al canal! Bueno Irene se acabó de ir Y yo me acabo de preparar La ensalada Miren aquí Solamente Iba a hacer verduras Pero no me preparé Ensalada Solamente Pepino Y lechuga Mmm Con limoncito Sal y aceite Ah Y también de chef Algunos Hojitas de basilico Que sería Albaca Yo sé que a mucha gente No le gusta Porque en realidad No se le echa Pero a mí me gusta El saborcito que le da Y bueno Mírenlo aquí Me gusta mucho El saborcito rico Que le da Bueno vamos a dejarla Preparada aquí Y ahora me voy a estar Y ahora me voy a estar Friendo la cotoleta Para comérmela junto Con la ensalada Vamos para allá Mis amores La mejor forma de romper ayuno Aguacatito Dos pedacitos de queso parmizano Una cotoleta Y bastante ensalada Como pueden ver aquí Bueno mis amores Quería mostrarles Que me voy a estar Haciendo una centrífuga Ahora en vez de comer Voy a tomarme una centrífuga La voy a estar haciendo De manzana Pepino Esto es Zanahorias Y también le voy a estar Poniendo espinacas Como ven todo esto Está lavadito Mis amores La centrífuga Ya está encendida Le puse esta javita aquí Para que no tener Que ensuciar el vaso Y todo caiga Dentro de la javita Ella ya está encendida Ahora voy a empezar A meter las cosas Y me voy a hacer Una buena centrífuga Y después le voy a poner Hielito Me encantan Las centrífugas Ustedes saben que En pasado Las hice muchísimo Aquí está todo Ya lavadito Y todo listo Para empezar a poner Les voy a dar un tip Cuando vayan a poner La espinaca No pongan hoja por hoja Porque la espinaca Para que no pierda Y suelte bien el juguito Tienen que meter El mazo así entero Hacer un boliche Y meterlo entero Para que ella Funcione bien Ok Entonces bueno Vamos para allá Vamos a empezar Bueno y como pudieron ver hice la centrífuga Ahora les voy a estar mostrando Les voy a estar mostrando Déjenme ponerlos para acá Miren, aquí está hecha la centrífuga Miren Ahora vamos a revolver todo eso Para que ustedes vean cómo quedó Y le voy a estar poniendo también hielito Miren Miren esto que cosa más rica Cogió el color verde de lo que es la espinaca Me encanta porque cuando tú le echas espinaca a la centrífuga Coge un color muy bonito Entonces bueno, miren Así Ahora vamos a pasarla Para el pomo Y al mismo pomo le vamos a estar poniendo hielo Entonces miren Miren qué cosa más rica Esto es jugo es súper natural mis amores Y súper rico Miren Y ahora vamos a ponerle hielito Todo esto es limpiar la centrífuga Por eso es que a mí me gusta ponerle un hielito Para que no O sea para no tener que limpiar mucho Porque la centrífuga hay que lavarla Y eso es lo más pesadito que tiene Yo les recomiendo que cuando hagan estos jugos Se los tomen al momento Mucha gente dice que pueden guardarlo por algunas horas en el refrigerador Y no pierde las propiedades Pero a mí me gusta tomarme los momentos O sea hago la exacta cantidad que me voy a tomar En vez de comer Digo aquí hay Esto tiene todo Esto tiene todo Vitaminas y todo Porque esto tiene Espinaca Bueno tiene todo lo que ustedes vieron que yo le eché No le falta de nada Ya le puse el hielo Para que se enfríe Vamos a revolver Y vamos a probar Vamos a moverlo un poquitico Miren el hielito como suena Miren que cantidad hay Hay bastante Vamos a revolver para que se enfríe bien Y esta va a ser mi comida mis amores Esto es lo mejor que yo pude haber comprado Hace bastante no lo uso Pero es lo mejor que pude haber comprado la verdad Y también hay algo que me tiene que llegar en estos días Que va a ser otra cosa mejor que poder haber comprado también Como tengo el mollo Terminé de limpiar todo el condominio Ustedes saben que me toca siempre a mí Vamos a probarlo Vamos a probarlo Pero sé que va a estar delicioso Porque a mí me encanta Qué cosa más rica Me encanta El seda Le da un sabor más rico Y la espinaca también Me encanta Bueno Ahora Vamos a fregar Tengo que fregar esto Esto también Yo lo desalmo Miren Ahora les voy a enseñar Las cosas se desbaratan Miren esto Se desbaratan muchísimo Ella se desarma completamente Ven Este es el cubito donde va la vasica Ven que el cubito no se ensucia para nada Si le pones unas ábitas no se ensucia el cubito para nada Ahora desmonto aquí Y este es lo otro que hay que lavar Que esta es la lama que hace todo el duro Entonces tengo que lavar eso nada más Y toda la basura va quedando aquí Ven La triste Vaya la pone Miren esto La pone cremosa La rompe La desbarata bien bien Qué cosa más rica Miren todo lo que me he tomado Y nada mis amores Espero que este video les haya gustado No he hecho muchísimas cosas Porque estoy aquí dentro de casa Quería grabarles mientras limpiaba todo el condominio Pero la realidad es que No pude grabarles Porque la verdad es que Tenían que sacar para afuera La cámara Moverla para aquí Moverla para allá Y no iba a tener tiempo Pero les voy a enseñar un momentito Para que vean Porque de paso Que le voy a echar agua A la planta Les voy a enseñar Para que vean un momentico Cómo fue que quedó Miren Todo limpiecito Estuve limpiando absolutamente Todo, todo, todo Miren, ven Todas las escaleras Esta es la plantita Que yo le he hecho Agüita Gracias al agua Que le he hecho yo Se ha puesto así Esta plantita Ven Miren cómo se ha puesto Porque si no le he hecho agua Mis amores No se pone así Estaba toda Seca Miren las escaleras Todas limpiecitas Ven Porque en realidad Yo debería limpiar Solamente esta parte De aquí Como pueden ver Pero No tiene sentido Entonces yo limpio Desde allá arriba Hasta abajo Completamente todo ¿No? Qué rico Mis amores Está súper frío Me voy a poner A fregar la centrífuga Mis amores También me voy a poner A recoger la cocina El sábana está ahí Que está cargando Su motocicleta ¿Ve está suave? Sí ¿No quieres probar El sábana? A esto no le gusta No ¿No quieres probar? Prueba No 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 Yo les voy a ser sincero A mí me encanta De hecho Cuando yo estaba haciendo Mi primera y uno La primera vez que lo hice Ven acá Amores Saludos 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 No te ves No se me ha ayudado La primera vez que hice Me hay uno Yo lo único que me hacía En las noches era esto He perdido un poco El hábito Porque ya les digo Me pesa lavar todo esto Y no solo eso No tenía las frutas Ni esas cosas Pero bueno Ya que las compré ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo están? Tortopalú Mis amores Porque la verdad No tengo ni tiempo No tengo ni tiempo Papo esto te va a hacer bien Sí A mí me va a hacer bien todo Quiero que a él no le gusta No te ves No te ves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!